Es muy importante, ¿no? Y se con 19 puntos. Pues sí, importantísimo sería. Sería fenomenal, ya que faltarían aún tres partidos para acabar la primera vuelta y estaríamos bien situados. Las puntas hay que hacerlas el lunes o el domingo a las 7. ¿Cómo va a ser el partido de mañana? Sí, para nosotros este es un partido importantísimo, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Y porque aparte de que acabe el año y todo esto, sino que nos daría mucha mamoral, nos daría estirar un poquito más con el de abajo. Todas estas cosas que serían importantísimas para nosotros. Lo que pasa es que, bueno, Zaragoza es un equipo como nosotros, ¿no? Porque estar a siete puntos de diferencia no es poco ahora mismo hasta las alturas de temporada. Y es un equipo que yo creo que lo que nosotros le hemos visto, los partidos que le hemos visto y el juego, no es un acorde a la clasificación que tiene. Pero es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene buen entrenador y que están luchando y trabajando y que ahora mismo no piensan en otras cosas que no sean nada más que en ganar puntos, ¿no? Yo creo que ese objetivo es bueno para ellos. El grado de densidad de ellos.